¡Oh no! ¡Una invasión de dinosaurios está aterrorizando a AutoCity! ¡Robo está caído! ¡Esto es un desastre! ¡Corre, Frank! ¡Corre! Parece que los perdiste. ¡No hagas movimientos bruscos! Creo que este solo quiere jugar. ¿Qué fue eso? ¡Por supuesto! ¡Es Citron malvado! ¡Lo hipnotizó! ¡Tienes que alejarte! ¡Vamos, Frank! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh no! ¡El dinosaurio azul ha vuelto! ¡Están bloqueando a ambos extremos! ¡Sí! ¡Robo está aquí! ¡Bien hecho, Frank! ¡Miren, muchachos! ¡El agua puede deshacer la hipnosis! ¡Tienes que encontrar al resto de dinosaurios y traerlos de vuelta a la normalidad! ¡Así es que la electricidad de AutoCity era subjetivo todo el tiempo! ¡Bueno! ¡Prepárate para una pelea, Citron! ¡Casi, casi! ¿Qué estás traumando, Citron? ¡Frank! ¡Cuidado! ¡Esto no se ve bien! ¡No! ¡Robo! ¡Sólo queda una opción, muchachos! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo Frank al rescate! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Sólo falta una! ¡Esto no más! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacer esto! ¡Wow! ¡Lo lograste, Robo Frank! ¡Lo hiciste! ¡Mejor suerte para la próxima vez, Citron! ¡Ven! ¡Ven! ¡Los dinosaurios sólo quieren jugar contigo! ¡Qué buen día para estar en la playa! ¡Qué tal un chapuzón, Máximo! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, Bobby? ¡Ay! ¡Hay tiburones malvados! ¡Oh, no! ¡Janice y Máximo están en peligro! ¡Chicos! ¡Tienen que ayudarlos! ¡Citrón ha vuelto malvados a los tiburones con su Citronik! ¡Este caos está a punto de terminar! ¡Cuidado! ¡Un tiburón malvado mordió el flotador de Janice! ¡Se está hundiendo! ¡Apúrate! ¡Tienes que llegar a ella! ¡Gracias, Bobby! ¡Rápido, Janice! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Ahora vamos por Citron! ¡Oh, no! ¡Están tratando de hacer caer a Máximo al agua! ¡Sálvalo, Robo! ¡No te saldrás con la tuya, Citron! ¡Robo está en problemas, Bobby! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Gran trabajo, Bobby! ¡Ve a buscarlo, Robo! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Están atacando a Robo! ¡Sí! ¡Los buenos tiburones lo están ayudando! ¡Tienes que parar esta locura! ¡Robo, Amber, es hora de fusionarse! ¡Robo, Amber, al rescate! ¡Ya no eres tan poderoso, Citron! ¡Buen trabajo! ¡Sin eso ya no tiene control sobre los tiburones! ¡Ahora es el momento de volverlos a hacer buenos! ¡No! ¡Lo hiciste! ¡Han vuelto a la normalidad! ¡No tan rápido, Citron! ¡No! ¡Ahora sí que es un buen día en la playa! ¡Pero, ¿dónde está Citron? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso día para estar en el parque de atracciones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Los extraterrestres están atacando a Auto City! ¡Oh, no! ¡Están destruyendo todo! ¡Alguien tiene que detenerlos! ¡Robo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Rápido! ¡No vas a creer esto! ¡Hay naves espaciales por todas partes! ¿Sabes cómo detenerlos? ¡Son muy rápidos! ¡Eso es todo! ¡Muéstrales cómo lo haces! ¡Sí! ¡Casi los tienes! ¿Esa es una versión malvada de T-Robo? ¡Cuidado con él! ¡Él puede ser peligroso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Tres contra uno? ¡Eso no es justo! ¡Eso es todo! ¡Es hora de llamar al equipo de rescate! ¡Cuídense de esa amenaza galáctica, muchachos! ¡No se preocupen, muchachos! ¡Ander los tendrá a salvo! ¡Buen intento, Matilda! ¡Sigue así! ¡Parecen invencibles! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va por Frank! Creo que solo hay una manera de vencerlo. ¡Robo, Matilda! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo, Matilda, al rescate! ¡Vamos, Robo, Matilda! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ahora es tu chance! ¡Bien hecho! ¡Ahora hay que deshacerse de las naves espaciales! ¡Adiós, aliens! ¡Buen trabajo, chicos! ¡El parque pronto estará abierto de nuevo! ¡Oh! ¡Una nueva amenaza! ¿De dónde vendrá ahora? ¡Guau, Máximo! ¡Qué tremenda colección de llantas! ¡Qué difícil elección, Ben! ¡Todas se ven bien! ¡Espera un segundo! ¿Por qué todo está tan oscuro de repente? ¿Ese fue un rayo y trueno? ¡Es una tormenta que viene! ¡Deberían buscar un refugio! ¡Oh, no! ¡Un incendio! ¡Rápido, Ben! ¡Tenemos que encontrar ayuda! ¡Sí! ¡Robo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Se está poniendo salvaje afuera! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado, Máximo! ¡Los neumáticos están a punto de caer! ¡Oh, no! ¡Auto City está en caos! ¡Necesitamos tu ayuda, Robo! ¡Sí! ¡Llamemos al equipo de rescate! ¡Matilda! ¡Frank! ¡Amber! ¡Auto City los necesita! ¡Cuidado, Robo! ¡Están estos neumáticos con llamas calientes! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Todos a salvo! ¡Oh, no! ¡Este fuego es demasiado grande para Frank! ¡Buena idea, Robo! ¡Juntos pueden vencer al fuego! ¡Lo hicieron, equipo! ¡Auto City está segura otra vez! ¡Oh, oh! ¡Parece que hablamos demasiado pronto! ¡La tormenta no ha terminado! ¡Cuidado! ¡Hay escombros voladores por todas partes! ¡Bien hecho, Amber! ¡Hagamos que todos estén seguros! ¡Oh, no! ¡La lluvia está enlodando los caminos! ¡Qué gran habilidad, Robo! ¡Alerta roja! ¡El lobo se está llevando algunos carros lejos! ¡Sí, Franco! ¡Lo hiciste! ¡Todos están a salvo! ¡Pero, esperen un segundo! ¿Dónde están los bebés? ¡Tenemos que encontrarnos, equipo! ¡Bebés! ¡Ahí están! ¡Cuidado con el viento! ¡Vamos, Robo! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hay un último bebé por salvar, equipo! ¡Oh, no! ¡Chili está atrapado! ¡Robo, Matilda! ¡Es hora de fusionarse! ¡Ahí está atrapado! ¡Las rocas están demasiado resbaladizas! ¡Tendrás que encontrar otra manera! ¡Fuego! 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 ¿Tienes alguna idea, Robo, Matilda? ¡Sí! ¡La escalera de Frank puede llevarte a la cima! ¡Ahí está! ¡Tienes que sacarlo, Robo, Matilda! ¡Lo hiciste! ¡Robo, Matilda! ¡Cuidado! ¡Parece que la tormenta finalmente se ha ido! Auto City puede parecer un desastre, pero con la ayuda de todos podemos dejarlo limpio como antes. Y todo gracias a ti, Robo, y al equipo de rescate. ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Estarás bien, Sani! ¡Cuidado, chicos! ¡Citrón anda por ahí! ¡Corran! ¡Corran ahora! Robo, me alegro de verte. ¡Frank necesita tu ayuda! ¡Sí! ¡Debes seguir a Frank! ¡Parece que se ha ido! ¡No puedes hacerlo de esa manera! ¡Necesitas más agua y energía! ¡Frank, ¿quieres fusionarte con Robo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bará! ¡Gracio! ¡Guau! ¡Robo Frank al rescate! ¡Sí! Creo que eso podría funcionar. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Un poquito más! ¡Bien hecho! ¡Pero todavía tienes que liberar a Amber! ¿Qué estás esperando? ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempo para empezar, Robo Frank! ¡Eres un experto con la pistola de agua! ¡Y ahora busquemos a Citrón y detengámoslo! ¡Ey! ¡Mira para allá! ¡Citrón ha pasado por aquí! ¡Y mira! ¡Hay más! ¡Siguielos y llegarás a Citrón! ¡Robo Frank! ¡Mira quién está aquí! ¡Cuidado, Robo Frank! ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¿Estás bien? ¡Mientras tengas la pistola de agua, Citrón no puede hacer nada! ¡Oh, no! ¡Congeló la pistola de agua! ¡No funciona! ¡Tienes que hacer algo! ¡Oh, no! ¡Tu pierna! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¿Qué es eso? ¡Matilda! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Amber! ¿También has venido a ayudar a Robo Frank? ¡Gracias, Amber! ¡Te va a disparar de nuevo! ¡Justo en el blanco! ¡Finalmente parece que eres tú el que va a ser congelado! ¿A dónde van, chicos? ¡Guau! ¿Qué están haciendo? ¡A la cárcel! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se aprende a no congelar a la gente, Citrón! ¡Ey, Ben! ¡Tienes gran ayuda hoy para cuidar tus verduras! ¡Gran trabajo, Robo! ¡Las verduras necesitan riego para crecer sanas y deliciosas! ¡Esa también es una buena estrategia, Frank! ¿Quieres ayudarlos, Citrón? ¿Qué haces entonces? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás botando la comida! ¡Robo! ¡Citrón está destruyendo los cultivos de Ben! ¡Tienes que hacer algo! ¡No se preocupen, muchachos! ¡Robo pondrá fin a esto! ¡Oh, no! ¡Él va a saltar sobre él! ¡Guau! ¡Robo! ¡Eso fue increíble! ¡Ríndete, Citrón! ¡No hay forma de que puedas ganar ahora! ¡Los tomates están a salvo por fin! ¿Qué pasa, Citrón? ¿Quieres más? ¡Oh, no! ¡Tiene el Citronic! ¡Porfi! ¡Deja de estropear la comida, Citrón! ¡El rayo secó todos los tomates en la planta! ¡Oh, no! ¡Ahora quieres secar los tomates en crecimiento! ¡Robo no te dejará arruinar las cosechas, Citrón! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Va a secar todas las cosechas! ¡Esperen un minuto! ¿Secar? ¡Por supuesto! ¡Necesitamos regarlas! ¡Frank, sé que estás asustado! ¡Pero Robo necesita tu ayuda! ¿Quieres fusionarte con Robo? ¡Sí! ¡Eres muy valiente, Frank! ¡Salvemos la comida! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Espero que hayas traído tu impermeable, Citrón! ¡Porque estás a punto de empaparte! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Justo en el blanco! ¡Tu arma no funcionará ahora! ¡Está toda mojada! ¡Será mejor que te escapes, Citrón! ¡Bien hecho, Robo Frank! ¡Salvaste los tomates de Ben! ¡Pero aún queda algo por hacer! ¡Haz que llueva, Robo Frank! ¡Increíble! ¡Toda la comida está fresca otra vez! ¡Ahora! ¿Quién tiene hambre de tomates? ¡Nyamies! ¡Feliz día de la tierra, muchachos! ¡Mira! ¡Ahí está Gary, manteniendo la ciudad limpia! ¡Esperen! ¡Ese no es Gary! ¡Y ese tampoco! ¡Oh no! ¡Son clones malvados! ¡Cuidado, Frank! ¡Podrían ser peligrosos! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¿De dónde vino eso? ¡Es un robo! ¡Rápido! ¡Tienes que parar a los clones! ¡Por supuesto que Citron está detrás de todo esto! ¡Él hipnotizó a Gary y está haciendo clones malvados! ¡Tienes que detenerlo! ¡Así es, Frank! ¡Ve a ayudar a Gary! ¡Robo intenta detener a Citron! ¡Cuidado, Robo! ¡Los clones se están yendo por ti! ¡Bien hecho! ¡Pero se parece a Frank en problemas! ¡Oh no! ¡Ahora no puedes llegar a Gary! ¡Oh no! ¡Citron ha hipnotizado a Frank! ¡Y los clones atraparon a Walter! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Ve tú, Robo! ¡En carrera! ¡Justo a tiempo! ¿Estás bien, Walter? ¡Bien hecho! ¡Ahora rápido! ¡Vamos por Citron! ¡Cuidado! ¡Vas a necesitar ayuda, Robo! ¡Buena idea, Robo! ¡Te las arreglaste para conseguir que Frank vuelva a la normalidad! ¡Ahora tienes que salvar a Gary y detener a Citron! ¡Robo, Frank, es hora de fusionarse! ¡Robo, Frank al rescate! ¡Robo, Robo, tienes que conseguir el Citronik! ¡Bien hecho! ¡Los clones se han ido! ¡Garry está a salvo! ¡Pero aún necesitas atrapar a Citron! ¡Oh no! ¡Te perdiste, Robo! ¡Ya veo! ¡Era tu plan todo el tiempo! ¡Auto City vuelve a estar segura y limpia! ¡Gracias a Robo y Frank! ¡Vamos, Citron! ¡Es hora de sacar la basura! ¡Mira! ¡Ahí está Gary! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se divierten en los columpios, chicos! ¿Todavía están un poquito mareados? ¡Esperen! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Eso no suena bien! ¡Es un dinosaurio! ¡Robo! ¡Gari! ¡Necesitamos de su ayuda! ¡Hay un dinosaurio suelto! ¡Ahí está el tiranosaurio Rex! ¡Cuidado! ¡Está poniendo todo patas para arriba! ¡Cuidado con su cola! ¡No se preocupen! ¡Robo está aquí para ayudarlos! ¡Excelente táctica! ¡Oh no! ¡Robo, ¿estás bien? ¡Con cuidado, Robo! ¡Será mejor que lo lleves lejos de aquí! ¡Esperen! ¡Eso es! ¡Oh no! ¡Son dos dinosaurios más! ¡Están destruyendo todo! ¡Cuidado, Gary! ¡Robo! ¡Rápido! ¡Gari necesita tu ayuda! ¡Qué buen movimiento! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Gari está a salvo ahora! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Los dinosaurios están atacando a Chili y a Gary! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo, Robo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo, Robo! ¿Qué harás ahora? ¡Robo! ¡Gari! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo! ¡Gari al rescate! ¡Parece que no les gusta mucho! ¡Cuidado! ¡Robo! ¡Gari, ahora! ¡Qué buen tiro! ¡Vamos a enviarlos de vuelta a donde vinieron! ¡Tomen esto! ¡Adiós, dinosaurios! ¡Bien hecho, Robo y Gary! ¡Salvaron el día! ¡Ahora llegó el momento de divertirse! ¡Oigan! ¡Parece que Supercamión quiere unirse al juego! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No estoy entendiendo! ¡Supercamión nunca haría eso! ¡Cuidado, Matilda! ¡Tienes que detenerlo! ¡Ahí está! ¡Tus malas acciones han terminado! ¡Robo! ¡No vas a creer lo que pasó! ¡Súpercamión ha causado todo este lío! ¿Qué fue eso? ¡Miren eso! ¡Supercamión es inocente! ¡Sí! ¡Fue su gemelo malvado todo el tiempo! ¡Justo a tiempo, Robo! ¡Bien hecho! ¡Apúrate! ¡El fuego está demasiado cerca! ¡Sí! ¡Supercamión está aquí para salvar el día! ¡Pero Matilda! ¡Te equivocas! ¡Supercamión no tiene la culpa! ¡Cuidado, Robo! ¡Tiene un rayo! ¡Oh, no! ¡Ahora te detiene! ¡Rápido, Matilda! ¡Tienes que ayudar a Robo! ¡Oh, no! ¡Ambos están atrapados! ¿Ves Matilda? ¡El supercamión real te va a ayudar! ¡No te preocupes por eso ahora! ¡Es hora de detener al clon malvado! ¡Oh, no! ¡Tienen que ayudarlo, muchachos! ¿Robo? ¿Matilda? ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo, Matilda, están aquí para salvar el día! ¡Bien hecho! ¡Ahora no tiene escapatoria! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Sí! ¡Lo derrotaste! ¡Así se hace, muchachos! ¡Ahora no causará más problemas! ¡No te preocupes, Matilda! ¡Sólo fue un error! ¿Recibieron muchos dulces de Halloween, bebés? ¡Qué buen trato! ¡Pero ahora es el momento de irse a casa! ¡Y se está poniendo un poco oscuro! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es un fantasma! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Dejen los dulces y vayan a buscar ayuda! ¡Menos mal que estás cerca, Robo! ¡Hay una amenaza espeluznante en Autocity! ¡No vas a creer esto! ¡Hay un fantasma! ¡Eres el único que puede detenerlo! ¡No! ¿A dónde se fue? ¡Cuidado, Robo! ¡Muy bien! ¡Berry lo está distrayendo! ¡Ahora es el momento! ¡Parece que no puedes agarrarlo! ¡Se está escapando! ¡Pero primero tienes que salvar a Barry! ¡Gary! ¡Lleva a los bebés a un lugar seguro mientras Robo va a buscar al fantasma! ¿Qué se supone que estás haciendo, Citrón? ¡Oh, no! ¡Quieres asustar a todos! ¡Parece que Citrón no es tan valiente después de todo! ¡El fantasma está jugando con las luces y causando relámpagos! ¡Mira, Robo! ¡Tiene que ser el fantasma! ¡Parece que el fantasma se ha ido! ¡Ahora quieres la ayuda de Robo, ah! ¿A dónde se fue él? ¡Nunca lo encontraremos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Citrón! ¡Tú y Robo pueden... ¿Citrón? ¡Oh, no! ¡Ahora quién te va a ayudar, Robo! ¡Gary! ¡Garry! ¡Bueno, chicos, creo que hay solo una cosa que se puede hacer! ¡Robo, Gary, es hora de fusionarse! ¡Garry! ¡Es hora de fusionarse! ¡Cuidado! ¿Viste eso? ¡Parece que la pistola de aire afecta al fantasma! ¡Mmm! 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 ¡Funciona! ¡Sigue así! ¡Lo hiciste! ¡Lo venciste! ¡Por fin podemos disfrutar de Halloween! ¡Oh, no! ¡Ahora está de vuelta! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado, muchachos! ¡Están entrando un área de trabajo! ¡Wow! ¡Miren ese dispensador de caramelos! ¡Mmm! ¡Se ve muy delicioso! ¿Los chicos pueden tener un dulce, Edna? ¡Ja! 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 ¿Qué estás tramando, Scytron? ¡Oh, no! ¡Scytron robó el dispensador de caramelos! ¡Chicos! ¡Deben atraparlo! ¡Rápido, chicos! ¡Ya saben qué hacer! ¡Robo fusión! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mira, Robo! ¡Jerry está aquí para ayudarte! ¡Vamos, chicos! ¡A ponerse al día con este malvado! ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue? ¡Miren! ¡Está aquí! ¡Lo hizo de nuevo! ¿Cómo? ¡Aquí arriba, muchachos! ¡Jerry! ¡Cuidado! ¡Robo! ¡Jerry está a punto de estrellarse! ¿Jerry? ¿Estás bien? ¡Qué atrapada, Robo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sólo tú puedes atraparlo, Robo! ¿Estás listo? ¡Auch, amigo! ¡Eso debe doler! ¡Necesitas ayuda adicional para detener a Cytron! ¿A quién vas a llamar? ¿Estás seguro de haber encontrado a alguien a quien llamar? ¡Vamos a llamarlo, entonces! ¡Jerry! ¡Necesitamos tu poder! ¡Vamos a llamarlo! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Vamos a probarlo! ¡Vas tan rápido, Robo! ¡Cythron no tiene ninguna posibilidad! ¡Cythron, no te saldrás con la tuya! ¡Más rápido, Robo! ¡Rápido! ¡Qué gran persecución, Robo! ¡Devolvámosle esos dulces a Edna! ¡Qué gran carrera hoy, muchachos! ¡Gracias a ti, el dispensador de caramelos está a salvo! ¿Están arrojando piedras al cubo? ¡Qué juego más divertido! ¡No hay punto para ustedes! ¡Cythron, ¿eso es una excavadora? ¿Estás construyendo algo? ¡Oh, no! ¡Los carros se atascarán en el barro! ¡Cythron ha bloqueado la carretera con barro! ¡Es hora de fusionarse! ¡Tienes que ayudarlos! ¡Necesitas volar para evitar el barro! ¡Buenísimo, Robo! ¡Oh, no! ¡Una de las cajas se cayó! ¡No te preocupes, Janice! ¡Robo recibirá tu caja! ¡Aquí está Cytron! ¡Deténlo, Robo! ¡Robo, ¡cuidado! ¡Eso no es tuyo, Cytron! ¡Buen tiro, Robo! ¡Lo tienes ahora, Robo! ¡Oh, no! ¡Está tratando de marear a Robo! ¡Robo, Robo, ¿con quién te vas a fusionar ahora? ¡Aquí está! ¡Hola! ¿El compactador de Gary, aspiradora y humo maloliente? ¡Genial! ¡Mira, Robo! ¡Citrón todavía está en eso! ¡Muy buena! ¡Ahora puedes limpiar el barro con la aspiradora! ¡Robo, mira! ¡Compactador al rescate! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Usa la aspiradora! ¡Gracias, Robo! ¡Es mejor que los villanos estén en la cárcel! ¡Hola, Carrie! ¡Hola, Walter! ¿Están listos para el desfile? ¡Vamos, entonces! ¡Wii! ¿Qué estás haciendo, Citrón? ¡Rodeo y Booster estarán aquí en un minuto! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Rodeo, Booster! ¡Citrón simplemente se ha escapado! ¡Rápido! ¡Es hora de fusionarse! ¡Sí! ¡Un desfile! ¡Qué bueno verte, Robo! ¡Busquemos a Citrón! Debe esconderse en alguna parte. ¡Busquemos a Citrón! ¡Busquemos a Citrón! Bueno, quizás deba estar en otro lugar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bueno, sería perfecto para la fiesta! ¡Era una trampa! ¡No te saldrás con la tuya, Citrón! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Carrie! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Entonces quién está abajo de ese disfraz de fantasma? ¡Jerri! ¿Eras tú? Todavía hay tiempo para encontrar a Citrón. ¡Vamos! ¡Más rápido, Robo! ¡Rápido! ¡Guau! ¡Increíble, Robo! ¿Con quién te vas a fusionar esta vez? ¡Qué buen escudo! ¡Puedes correr, pero no puedes esconderte, Citrón! ¡Atrápalo, Robo! ¡No! ¡No! ¡Pero qué movimiento, Robo! ¡Eres un superhéroe! ¡Te mereces ese pastel, Robo! ¡Incluso tú, Citrón! ¡Sí! ¡Veamos algunas acrobacias! ¡Wow! ¡Buena! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Estás construyendo un castillo de arena? ¡Oh, no! ¡Es un ovni! ¡Bebés, corran! ¡Chicos! ¡Un ovni se ha llevado a los bebés! ¡Es hora de Robo! ¡Ahí está! ¡Robo, ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Máximo! ¡Corre! ¡Máximo! ¡Corre! ¡Carrie, Walter, corran! ¡Carrie, Walter, corran! ¡Robo! ¡Necesitamos detener a ese ovni! ¡Robo, ten cuidado! ¡Robo, ten cuidado! ¡Ve por él, Robo! ¡Aguanta, Robo! ¡Es la hora! ¡¿Con quién te vas a fusionar?! ¡Hermoso! ¡La pistola de caramelos y la pegadora de caramelos de Carrie! Tom, ¿podrías por favor prestarle a robo al dinosaurio? ¡Ah, lo estás poniendo en una trampa para el ovni! ¡Concéntrate, robo! ¡Buen trabajo, robo! ¿Estás ayudando a los bebés a construir un castillo de arena? ¡Guau! ¡El castillo de arena está finalmente terminado! ¡Ah! ¡Yay!